Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En este vídeo chicos, os voy a enseñar cómo capturar a Ditto en estos juegos. Ditto es un Pokémon bastante peculiar, puesto que se encuentra camuflado como otro Pokémon, por lo tanto tenemos bastante dificultad para localizarlo y capturarlo, pero bueno, en este vídeo espero explicarlo perfecto para que lo podáis capturar. Antes que nada, os recuerdo que si sois nuevos por aquí en el canal, pues que os podéis suscribir, de esta forma estaréis informados sobre cualquier guía que suba de Pokémon Escarlata y Púrpura o cualquier novedad sobre el juego, así que gente, a suscribirse al canal. Bueno, a Ditto principalmente lo encontramos en esta región de aquí, bueno, en esta región, al lado del pueblo Marinada, ¿vale? Se encontrará por toda esta zona de aquí principalmente y creo que también por aquí. Por esta zona de aquí arriba también creo que aparece, pero ahí ya la podemos acceder así que no la podremos ver. Pero por aquí no deberíamos poder encontrar sin ningún tipo de problema. Así que bueno, como podéis ver ahora mismo no se encuentra por este lado, vamos a buscarlo por ahí, hasta que lo podamos encontrar, hasta que aparezca en el minimapa. Bueno chicos, ya tenemos a Ditto en el minimapa, ¿vale? Como podéis ver, justamente nos ha salido al lado del pueblo Marinada, justamente aquí. Y bueno, Ditto saldrá camuflado como otro Pokémon, capturado de forma diferente a lo que vienen siendo los Pokémon normalmente. Es muy difícil de encontrar, así que mira, este DonFan de aquí es sospechoso porque suele estar en manada por aquí. ¿Vale? Como podéis ver sale en manada como lo que está ahí abajo. Así que este es sospechoso, pero no quiero decir que sea. Pero como ven sospechoso, es. Mira gente, a la primera, lo he dicho, sale en manada. Es sospechoso, clavado gente, clavadísimo. Mira, vamos a tener un ultraval. Así que simplemente tenéis que ver un Pokémon y que sea básicamente pues sospechoso. A ver si lo capturamos ahora. Que también tengo miedo de debilitarlo. Y listo chicos, Ditto capturado a la tercera con ultraval, eso sí. Pero bueno, como podéis ver, simplemente tenéis que sospechar de algún Pokémon que actúe algo diferente a lo que hace un Pokémon habitualmente, ¿vale? Y en este caso ha sido muy claro, pero por lo general no suele ser tan claro, ¿vale? Y bueno, con Ditto ya en nuestro equipo podremos criar pues todo lo que queramos, ¿vale? Con Ditto ya en nuestro equipo pues podemos hacer lo que queramos. De hecho yo ya tengo por ahí a los iniciales para criarlo, así que podréis criar sin ningún tipo de problema. Quiero principalmente para lo que se quiera Ditto, para criar, ¿no? Tengo por aquí a Spigatito y todo para criar perfectamente. Así que bueno, mi gente, si queréis cualquier Pokémon, queréis hablar cualquier cosita, estoy todos los días en mi canal de Twitch en directo. De hecho, hoy haré muchas horas jugando al Pokémon y mañana y pasado igualmente. Y nada más, si te ha gustado pues este vídeo pulsa por ahí el botón de like. Suscríbete si aún no lo has hecho y ya sabes, utiliza el código sin sangre si juegas a Fortnite. Nada más, gente. Chao, chao.